Después de la partida física del príncipe de Edimburgo, mucho se ha hablado acerca del futuro del trono que hoy ocupa la reina Isabel II, quien se ha comentado podría abdicar tras el adiós a su esposo, algo que acercaría a su hijo Carlos de Gales a la corona, pero es algo que está por verse. Y es que Carlos de Gales ha sido uno de los príncipes que más tiempo ha esperado para tomar el reinado, según un reportaje del medio, The Wall Street Journal, pero al parecer el que su madre fallezca no sería la única manera posible para que el príncipe sea el nuevo rey. A pesar de que el reinado de Isabel II es hasta ahora el más prolongado de la historia real británica, podría llegar el momento en que ésta decida abdicar, es decir, renuncie a su papel de monarca, trasladando el título a su hijo mayor, Carlos de Gales. Algo muy parecido ocurrió en el año 2014 en España, cuando el exrey Juan Carlos I se vio en la obligación de abandonar su cargo para cederle el turno a su hijo Felipe VI, quien es el actual mandatario. Pero las situaciones son distintas bajo algunos términos, pues Juan Carlos vivió el declive de la reputación de la corona española debido a algunos temas judiciales en su contra. A pesar de su edad, 94 años para ser exactos, la reina Isabel II no ha dado señales de querer abandonar sus funciones para cederle el reinado a Carlos de Gales, pero esto podría cambiar tras la partida de su acompañante sentimental por 74 años, el príncipe Felipe. Aunque aún no se ha confirmado si la monarca habría tomado alguna decisión al respecto, se conoció que para el 2022 el gobierno británico estima celebrar por todo lo alto el aniversario 70 del reinado de Isabel II, por lo que si está pensando en abandonar el trono, posiblemente Carlos tenga que seguir esperando hasta que se celebre el magno evento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.